Hola, cordial saludo. Doña Janet lleva varios años cultivando hongos y por su destacada labor representó a Colombia en China. El cultivo de hongos es una actividad que Janet disfruta. Este trabajo le ha permitido caracterizarse como una experta en el tema. Cuando llegué hace 15, casi 16 años aquí a Bogotá, fue una opción que me dieron de estudiar en el Sena y con unas monjas acá de estudiar el cultivo más que todo orellana. Me encantó por nutrición, la facilidad que tiene el cultivo. Gracias al trabajo que ha desarrollado durante toda la vida, Janet estuvo en China representando a Colombia con su cultivo. A la Embajada de China, al gobierno de Chino y a la Cámara de Comercio de China, que ellos fueron los que me escogieron, entre tantas personas que nos escribimos para ir allá con todo pago. Y gracias a Dios, primeramente. Con el viaje y la experiencia, Janet quiso dar a conocer su trabajo en su barrio y en municipios de Cundinamarca a través de capacitaciones. Queremos aprender a cultivar diferentes tipos de procesos comestibles, como los hongos, como pues también otro tipo de plantas en los cuales nos ayuda mucho para nuestra salud. La que a mí me motivó fue Janet, porque ella fue la que nos, desde que entramos a la asociación, ella fue la que nos motivó. Para llevar a cabo las capacitaciones, Janet recibió incentivos tecnológicos por medio de un programa del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal y de PAC de la Alcaldía de Bogotá. Hemos invertido 13 mil millones de pesos en este cuatrenio para que más de 3 mil 200 organizaciones puedan cumplir y materializar los sueños, puedan ayudarle a sus comunidades a través de estas herramientas. Nos han dado capacitaciones y bueno, ahorita todo lo necesario para dictar las clases, que es lo más importante. Estos son algunos de los hongos que cultiva Doña Janet, champiñón, melena de león y arellana, todos con excelentes propiedades para la salud. Todos los hongos son muy especiales porque llegan al torrente sanguíneo, se absorben fácilmente y limpian los vasos sanguíneos del colesterol, suben las defensas. Y queremos reemplazarlo por la carne o el pollo, ya que las industrias venden estos productos muy procesados y entonces preferimos como unas alternativas más saludables. Si lo estoy haciendo por salud, es carita, pero yo prefiero comprar la arellana que la carne, digámosle así. Doña Janet trabaja con todo tipo de población, sin embargo, su asociación está compuesta principalmente por madres cabezas de hogar. Esta emprendedora, además de trabajar con hongos, también ha cultivado hortalizas. Desde Bogotá.